En el Salvador Erasmo nació un hombre fuerte con el corazón puro en la familia guardado su amor dejó siempre recordado aunque estén lo seguro corrido de Erasmo en nuestras mentes queda con risas y lágrimas su memoria queda en el cielo descansa con su deseo cumplido familia guardado siempre unida con dinero en mano a todos ayudó a su sobrino con cariño mimó jugando con risas mujeres admiro Erasmo en la vida siempre me dio Erasmo en la vida corrido de Erasmo en nuestras mentes queda con risas y lágrimas su memoria queda en el cielo descansa con su deseo cumplido familia guardado siempre unida Recuerdos de risas y momentos de amor Erasmo en el alma vive con fervor su deseo cumplido en el salvo no descanso en cada corazón su legado quedó la familia guardado siempre recordará a Erasmo querido que paz descansará con amor y gratitud su nombre se elevará en cada pensamiento su luz brillará corrido de Erasmo en nuestras mentes queda con risas y lágrimas su memoria queda en el cielo descansa con su deseo cumplido familia guardado siempre unida corrido de Erasmo en nuestras mentes queda con risas y lágrimas su memoria queda en el cielo descansa con su deseo cumplido familia guardado siempre unida nana 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 ¡Gracias!